Bueno, dirección del Hospital Reconquista, doctor Rubén Correa, buen día. Un gran orgullo seguramente porque es la primera vez que un no profesional sube como director del hospital. Buen día. La verdad que sí, un orgullo. Un orgullo sobre todo que en esta etapa, digamos, de este nuevo cambio en la edición aparezca, digamos, un licenciado en kinesiología. Siempre, históricamente, ha sido médico. Hoy asumimos, digamos, desde la profesión de la kinesiología, estar, digamos, en una dirección. Por ese lado me parece bastante significativo, digamos, lo que a la profesión respecta y al compromiso que tenemos, al compromiso y a la responsabilidad que eso significa este nuevo desafío. Menuda tarea porque es un hospital nuevo. Todo lo que ustedes conocían del manejo del viejo hospital cambió mucho con este nuevo edificio y entonces hay que trabajar diferente. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Es totalmente diferente. Este es hoy un hospital de referencia en toda la región. Es un hospital regional. Ya no es como en el viejo hospital de Reconquista. Esto es un hospital regional. Entonces, eso implica mucho más, digamos, las tareas que se realizan, las actividades. Entonces, eso demanda más tiempo, más trabajo, más responsabilidades, más compromisos. Por lo tanto, esto es todo un proceso. Es todo nuevo. Prácticamente, llevamos dos meses prácticamente en este edificio. Entonces, hay cosas por resolver, hay cosas por hacer. Faltan algunas cosas, sí. Algunas cosas, sí. Faltan recursos humanos, sí. Pero, iremos acomodándonos durante el proceso y sobre la marcha para dar respuesta, digamos, a las necesidades que surgen. En lo funcional, decía, ¿dentro del hospital todavía faltan algunos servicios? Sí, faltan algunas cosas, pero mínimas. Además, vamos a citar, por ejemplo, el caso de la cocina, que todavía, si bien no está funcionando acá, que a partir de mayo va a empezar a funcionar, que es un paso muy importante. O algún servicio, que por ahí faltan algunas cosas. Pero, eso no deja de que el hospital siga funcionando de manera, digamos, organizativa. Me refiero a lo que tiene que ver con la atención médica. Y la atención médica, sobre todo la parte de recursos humanos, estamos tratando de acomodar todo lo que tenga que ver la atención, lo que son las partes de internación, el tema de la guardia, reforzar que es un tema, por ahí, crítico. Estamos buscando de resolver, juntarnos, digamos, para darle, digamos, otro tipo de atención a todo lo que tenga que ver en la parte externa, y sobre todo las urgencias. Sí, la guardia, precisamente, es uno de los puntos más críticos de este hospital. Lo fue en el viejo hospital y lo va a seguir siendo, por la cantidad de gente que ingresa día a día. Sí, realmente hay mucha demanda por ahí, muchos pacientes. Es cierto, mi preocupación, una de mis grandes preocupaciones justamente es la guardia, que es un poco donde uno escucha por ahí, por ahí la falta de atención, o por ahí se quejan con el tema del periodo de tanta espérito, esas cosas. Entonces, lo ideal sería reforzar un poco la guardia, buscar al personal médico como para que podamos resolver por ahí la situación. Pero también está la otra, que vamos a buscar la forma de trabajar en conjunto con el nodo, para que también descomprimir a través de los centros, los capos, los SIC, como para también, en los diferentes lugares, pueda haber una mayor atención y poder descomprimir un poco también la atención acá a nivel central en la guardia y lo que es la parte hospitalaria. El conflicto del año pasado fue la guardia pediátrica. ¿Hay algo con respecto a eso? Eso lo estamos evaluando, lo estamos viendo eso. Por supuesto que vamos a brindarle, digamos, todo lo que sea al respecto. Pero es un tema también a tratarlo. Por eso nos estamos juntando. Vamos a empezar a trabajar sobre la parte pediátrica. Hablaremos con la gente que está permanentemente con todo el tema. Y vamos a tratar de resolverlo y ser, digamos, ejecutivo con todo eso. ¿Cierto que los pediatras que estuvieron trabajando en guardias de fin de semana renunciaron? Estoy al tanto que han renunciado algunos pediatras. Creo que quedaba uno y eso es un tema, por eso digo que vamos a tratarlo. Y uno es insuficiente. Y uno es insuficiente. Por eso vamos a tener que tratar. Es un tema, por eso digo que es una de mis preocupaciones más inmediatas para resolverlo, hoy por hoy. Licenciado, el contador del hospital, en nuestro programa, en la doble media hora, anunció precisamente los cambios que tienen la cocina del hospital, el tema de la seguridad y otro tema. Son tres puntos que le van a traer o le van a ahorrar al hospital 30 millones de pesos. ¿Va a ser fructífero para la gestión? Totalmente. Eso contribuye, digamos, a mejorar la situación un poco económica del funcionamiento del hospital. Por lo tanto, es beneficioso. Aparte, esto también está propuesto, es una idea y una, creo, una idea por ahí acertada de lo que es la parte del gobierno. Bueno, justamente para poder ahorrar económicamente y darle productividad para otro funcionamiento, digamos, que el hospital tanto lo necesita, ¿no? ¿La cocina cómo se va a solucionar? ¿La cocina va ahí, van a cocinar en el viejo hospital y van a traer para acá? ¿Por ahora? Va a empezar a funcionar la cocina para mayo en el nuevo hospital. Ah, pues, se está haciendo todo lo que tenga que ver con el tema de compras, de alimentos, el adegra, todo lo que tenga que ver con mantener, digamos, todo lo que sea la conservación de los alimentos. Pero la idea está, para mayo, estar cocinando en el hospital. ¿El tema de la seguridad cómo se va a resolver? ¿Policial? El tema de la seguridad, hoy, ustedes como vieron, ya está funcionando, digamos, el sistema policial. La policía prácticamente hay, estratégicamente, en lugares ya definidos, en las entradas, todo, con personal policial. Y además, sentinelas que también están cumpliendo funciones en puertas e ingresos, y egresos, digamos, de los diferentes lugares y servicios del hospital. ¿Pero se va a prescindir de la seguridad privada? Es un tema que lo va a resolver seguramente un poco la situación del gobierno, la seguridad. Hoy por hoy cumplimos, digamos, con este servicio, que me parece bastante bueno, y lo vamos a poner en práctica hasta que se determine, digamos, otra posibilidad, digamos, política. Pero es una cuestión a resolverse. Hoy por hoy tenemos esto y lo recibimos de esta manera. Licenciado, en lo que tiene que ver con obras, principalmente el acceso al Hospital Reconquista, usted tiene una buena relación con el Intendente. ¿Se habla de ese tema, accesos hacia el hospital? Sí, estuvimos hablando. Estuvimos hablando, y bueno, eso también es otro tema, digamos, a resolver, que eso lo tiene un poco más planificado la parte del gobierno del Intendente. Pero sí, eso también es un tema también a tratar. Por eso digo, cuando digo que hay cosas por encaminar, hay desafíos todavía, yo me estoy... Es todo nuevo esto, es todo... Recién tenemos dos meses, hay cosas que... ¿Dos meses de acá y no tiene 24 horas de asumido? Todavía no tengo 24 horas de asumido. Entonces, hay muchas cosas por resolver. Estoy haciendo una evaluación, estoy juntando datos, estoy trabajando a full prácticamente. Entonces, hay cosas que todavía me tienen que llegar, me tienen que informar. Me estoy reuniendo, estoy buscando información. Así que yo, tal vez esto lo pueda demostrar dentro de un par de meses, cuando ya tenga encaminado ciertas cosas como para dar respuestas concretas también a todo esto, ¿no? Ayer dijo, vamos a hacer un hospital de puerta abierta a la comunidad. Obviamente, siempre un hospital es abierto a la comunidad. ¿Qué más se le puede dar a la comunidad? Cuando yo hablo de la comunidad, estoy hablando así abiertamente a la comunidad cuando digo, atención es buena. Que la gente venga y esté bien atendida. Que la gente pueda saber y transmitir, digamos, a través de prevenciones, a través de educación. El hospital también tiene esa capacidad de poder transmitir a la comunidad todo lo que tenga que ver el trabajo preventivo, el trabajo de educación. Desde el hospital hacia la comunidad. Tenemos que saber que gran parte de eso también pasa por esto, educar a la comunidad a través de lo que es salud. ¿Cuál es su relación con la doctora Leila Manzur? No, muy buena. Fuimos compañeros de trabajo, mientras estuvo ella trabajando como vicedirectora, yo como jefe del servicio. Muy buena. ¿Tiene vicedirección? Ya estamos en eso, justamente estamos en eso. Hoy por hoy, el único, digamos, nombrado, por así decirlo, soy yo, pero ya está dentro del esquema trabajando, estamos trabajando. Sí, 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 ya está. ¿Con el consejo de administración? Muy buena relación, sí, sí. Muy buena. Ya los conozco también laboralmente porque hemos estado trabajando desde hace muchos años. Como bien sabés, tengo 31 años dando vueltas en el hospital, así que más o menos conozco, conocí a todos los directores que han pasado desde Valentín Cicera hasta el día de hoy. Así que, por eso digo, uno conoce, sabe más o menos las necesidades y por eso digo, cuando yo le digo, vamos a tener un hospital hacia la comunidad, me refiero a todas esas cosas, porque uno ha caminado al hospital 31 años dando vueltas acá, entonces uno manifiesta un poco a veces las necesidades que la gente tiene. Periodísticamente se habló de la posibilidad de que el gobierno de Omar Perotti se deshaga de los consejos de administración de los hospitales. ¿Qué piensa? No hay nada al respecto, por lo menos yo no tengo idea. No puedo dar una opinión tampoco a esa situación porque desconozco totalmente. Pero hoy por hoy no tengo ninguna novedad concreta, digamos, en cuanto a eso. Funcionalmente hoy tiene que seguir tal cual. Es una parte, digamos, de los programas que venía haciendo, así que uno tiene que seguir trabajando codo a codo con los consejos. ¿En 30 años de carrera pensó alguna vez llegar a la dirección del hospital? La verdad, la verdad, digo, nunca lo pensé. Siempre pensé en el servicio de rehabilitación, donde yo me crié, donde yo nací, donde hice las cosas, digamos, haciendo todo lo que es trabajo de la rehabilitación. Y bueno, no sé, nunca pensé, digo, de una manera muy rápida, por ahí lo piense, y bueno, por ahí es un premio también, digo. ¿Full time? Y estamos full time. Estamos full time. Así que esto es full time. Gracias. No, gracias a ti. Gracias.